¿Ya supiste por qué Dua Lipa está metida en problemas y qué cantante mexicano tiene un récord en Spotify? Por más reproducciones y si quieres saber más detalles quédate con nosotros mi nombre es Adriana Lugo. La tarde del sábado el cantante J Balvin anunció que su mamá Alba Mary ha sido dada de alta después de estar hospitalizada por varios días a causa de complicaciones por el COVID. En la fotografía se puede ver sentada alistándose para salir del hospital y regresar por fin a su casa. Incluso el cantante le hizo una broma diciéndole que no iban para su casa sino que iban de rumba. Por otro lado el cantante no se pronunció ante la polémica canción que Residente sacó hace unos días con el DJ Bizarrap. Lo único que dijo fue amor y cariño. A lo largo de muchos años el cantante Luis Miguel ha logrado posicionarse como uno de los mejores cantantes mexicanos inclusive Netflix lanzó su serie autobiográfica donde Dan ha descubierto varias de sus polémicas a lo largo de su vida desde sus problemas con Luisito Rey, su papá y el alcoholismo. A pesar de eso su éxito sigue siendo el mismo y aunque desde hace algunos años no ha tenido un nuevo lanzamiento eso no significa que el sol no siga triunfando pues ahora nos sorprendió con un récord en la plataforma de Spotify y esto gracias al éxito de su música y trayectoria. Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram el cantante compartió este logro con sus más de 2 millones de seguidores y ha logrado convertirse en el primer cantante latinoamericano con más canciones que se superan el millón de reproducciones en la plataforma de streaming. Sus canciones más escuchadas son Ahora te puedes marchar, por debajo de la mesa la incondicional, suave la bikina entre otras. Limitating, una de las temas con más éxitos de Dua Lipa es acusada por plagio de una canción de 1979 Wiggle and Giggle All The Night, la misma que Miguel Bosé adaptó en 1980 para crear su famoso Don Diablo. Según Billboard la demanda ha sido registrada en un tribunal de Manhattan y en ella denuncian que la melodía original ha sido duplicada en la canción de Dua Lipa, pero no es la única acusación que ha tenido hace unas semanas una banda de reggae de Florida llamada Artical Sound System que alegan que Limitating es muy similar a su tema Life Your Life, publicada en el 2017. Esta canción ha llegado a estar en el número uno de la lista Billboard Hot 100 y en Spotify ha sido reproducida más de 450 millones de veces. Dinos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Luis Miguel y cuántas veces al día la escuchas. Mi nombre es Adriana Lugo y si quieres más información sobre los espectáculos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales del Diario de Morelos y visitar nuestro sitio web. ¡Gracias!